Amigos bienvenidos a un nuevo video más Ahora su compa el Woody les va a enseñar lo que acaba de comprarle al carro Últimamente le he estado comprando varias cosas pero no se las voy a instalar todos al mismo tiempo Porque no tengo la oportunidad, no tengo el tiempo ahorita Entonces vamos a ir a través de los siguientes videos Las cosas que le he comprado, no se las voy a comentar para que vean Entre comillas son sorpresas pero es para que se mejore la estética del carro Por lo pronto el día de antier más o menos, antier ante antier Me llegó un lead nuevo El I, ¿cómo se llama? Caminari o algo así que le ponen a los SRT Más o menos, que es este Entonces voy a destaparlo, vamos a ver cómo es la figura del SRT Ya ya tengo el neón parado Y vamos a ponerlo así por afuerita a ver qué tal queda Para ir a comprar todo lo que se necesita para instalarlo Ya sea sin doble cara o unos tornillos para atornillarlo en la fase de aquella Y ver qué tal queda Obje la decisión por ponerle ese lead y no el lead que traía antes grandotote delgado Porque me tocó ver un neón en internet con este tipo de lead y con esa fase Entonces me gustó el estilo Y pues voy a checar, vamos a abrirlo para ver qué tal se ve Que me fue el celular por aquí Ya como pueden ver ya se lo quité Ahí está, es este mero Si se acuerdan hace tiempo había comprado otro lead Pero la paquetería que me lo mandó, me mandó a la mitad Y era un lead diferente a este Es de fibra de vidrio Se lo compré a la misma persona que me vendió el El cofre y el alerón, el PBO Entonces, supongo que lo voy a tener que agarrar de estas partes de aquí De esto de aquí Y de todo esto alrededor Nada más se quiera a ponerlo en el neón A ver si, a ver si queda Vamos a llevárnoslo Para ver si, si queda en el, en el carro No, no, que está libre Bueno, que esto tiene que ir aquí así Más o menos aquí Tiene que ir más o menos a esa, a esa altura Bueno, no sé si tenga quebrada de, de meterlo aquí Que más es que el intercólera es el que no me va a dejar No, más bien Lo que voy a tener que hacer es marcarlo Perdón, es que no se alcance a ver No puedo hacerlo con una mano y la Y agarrar el celular con otra Voy a tener que mocharlo porque De aquí a las orillas Porque aquí es donde pegan Por ejemplo, pega aquí Pega en esa parte de aquí Y pega en esta parte de acá Entonces voy a tener que mochar Voy a tener que mocharlo a lo mejor de aquí así A esta parte de aquí Y de acá Para que entre En estas partes de aquí Y embone bien Entonces voy a tomar Voy a sacar primero las medidas Voy a sacar primero las medidas Para ver donde es donde tengo que mochar Y luego ya pasé a verlo mochado Ya lo presento en la fase Y luego ya se los, ya se los presento a ustedes Como, como va a quedar más o menos Ya le hice lo que fueron las marcas Al, al, al lip Y aquí ya, ya las tengo Que vendrían siendo de aquí Y de aquí más o menos Entonces voy a tener que quitarles un pedazo de cada lado Para que embone bien allá en la fase del carro Ya saqué ya la, la pulidora Para, para cortarlo y ver qué tal queda Ya lo corto Y lo voy a checar a ver si ya queda así Y si ya queda bien Pues ya para ir a conseguirle las Pues la cinta o la cara Y la tornillería para ponerlo bien Ahorita pues como ven está opaco Entonces Lo voy a instalar Y luego después lo voy a llevar A que lo pinten de color negro Lo quiero dejar primero presentado Y luego ya, ahora sí llevarlo a que A que lo pongan bien Bueno, a que lo pinten más, por dicho Ahorita ya que lo tengo cortado Ya se los, les enseño Si ya queda, no O no quedó bien en la En la fase del carro Ya, ya corté lo que fue el lip Tuve que cortarle varios pedazos de Si le corté como unas 4 pulgadas De cada lado, no bien Para que embonara bien en la fase del Del carro Pero Por ejemplo Ahí están los pedazos O sea, los tuve unos pedazos que hay ahí Y si le tuve que cortar Y hacerle más o menos una semicurva Pero por ejemplo Los tornillos van a tener que agarrar Ir agarrados de aquí De aquí Y de acá Porque La parte esta de aquí abajo Esta parte de aquí Pues no alcanza a llegar a la A la fascia del neón Por la parte de abajo Porque Está como que En curva Entonces va a tener que agarrarlo por arriba Y después buscar unas placas O algo así Para agarrarlo también por abajo Pero lo que voy a hacer a continuación Voy a ir a quitar la fascia del neón Y me la voy a traer para acá adentro Y aquí adentro la voy a poner Para no batallar Para no batallar tanto Y Nomás que voy a poner algo Aquí en el piso Y me voy a traer el ¿Cómo se llama? El taladro ese eléctrico Para atornillarlo Y que quede bien Que quede bien puesto La tararita Para no estar batallando tanto En En tener que levantar el carro Y estarme metiendo yo por abajo O dando la vuelta a las llantas O quitando una llanta y todo Mejor le quito la fascia Lo pongo aquí Le pongo un protector a lo largo Para que no se vaya a rayar la fascia Y con más cala y más tranquilidad Pues ya lo voy poniendo todo Entonces ahorita ya que tenga la fascia aquí quitada Y que ya la tenga aquí junto con el lip Ya les Les empiezo a grabar otra vez De más o menos Que de cuáles tornillos Le voy a poner Yo creo que le voy a poner Esos normales Ahorita se los enseño Y luego ya Ya empiezo a atornillar todo ¿Verdad? Pues ya quedó Ya quita lo que fue la fascia del carro Ahí está Y aquí ya me traje la fascia Cállate güey Y ya por ejemplo Aquí ya está presentada la fascia Junto con el lip Así va a quedar Ahorita aquí está muy oscuro Pero pues no se alcanza a notar bien Entonces lo que voy a tener que atornillar Aquí ya tengo unos tornillos Voy a atornillar toda esta parte de aquí así Y Esta parte de acá Esto de aquí Igualmente acá de este lado Entonces primero voy a atornillar de un lado de estos Y Ahí viene un camarada A traerme unas Unas cosas que necesito para el carro Un 350 Unas cosas que le voy a meter al carro Entonces ahorita le sigo Le sigo platicando Que es lo que le voy a hacer a la fascia En lo que recojo Unos pot para los marcadores Que me voy a traer Ya se va mi camarada Más que en el CT Y ahora sí A seguir poniendo esto Que ya Tuve un buen rato De hecho A él Él tiene un taller de enderezado Y pintura Y Y se avienta a trabajo Tiene un taller grande Y él es el que le voy a llevar el carro Ya platicando ahorita con él A él le voy a llevar el carro Ya que le haya instalado Todo lo que le compré Que ustedes van a ir viendo En los siguientes videos A él se lo voy a llevar Para que lo pula Lo ensere Y le pinte los rines Él es el que se va a encargar De todo eso Bueno primero necesito Armar todo esto Que tengo aquí En la casa Que le tengo un puesto Que le voy a poner al carro Entonces No vamos a perder más tiempo Y para que no se amaya la luz Y alcanzar y dejar Que se vea bien En la luz el EIP Y continuarle Y ahorita ya que lo haya atornillado Ya se los muestro Como quedó Ya terminé de instalar Lo que es el EIP Se va El EIP Plus como saben No es un EIP Hecho para este neón Para la facial 2002 Está hecho ya para la facial SRT4 Entonces Tuve que atornillarla Aparte Pues para la parte de abajo Ahorita lo van a ver No embuana bien Y lo largo De lado a lado Tampoco queda Entonces voy a tener que hacer Unos cortes a la facial Para que quede bien Pero en sí tal cual Ya lo tengo aquí puesto Miren Dejen bajo la facial Porque la tengo aquí arriba Ah pues de hecho Por aquí Por ejemplo Aquí tengo un soporte Aquí tengo un soporte Y aquí le puse otro por abajo Pero déjenla Abajo para enseñarles A qué me refiero Cuando les digo que Que quedó un poco grande Lo vemos Aquí por ejemplo Ya Ya quedó Que no La luz no No le pega bien La luz Me sale de la vuelta A ver si Así ya Ya quedó Miren Pero Lo puse con tornillos Que estos Después se van a tapar Pero por ejemplo Todo lo que les hago Sobresalió de aquí Así Igual de aquel lado Sobresale un poco Sobresale de aquí Entonces eso Ahí se alcanza a ver Entonces Esa parte Y esta parte Las voy a mochar Porque se me figura Que se van a ver Muy mal estéticamente Cuando lo ponga En el carro Pues se va a perder Donde va la llanta Y muy probablemente Esta parte de aquí Y la de aquel lado Voy a rozar con la llanta Entonces ahorita Con la pulidora Voy a portarle Este pedazo Al ras del Perdón Al ras del De la fase Ahorita voy a ir a comprar Por lo pronto Un spray para pintarlo Para pintarla Elip Negro Negro brilloso Ya después Que lo mande a pintar Ya todo bien Pues ya que Que lo pongan bien Inclusivamente En dado caso de algo Pues que Que agreguen Elip A la fase Como una sola pieza Pero miren Ahí se ve Aquí es donde se ve bien Como quedó Elip Entonces Ahorita voy a mochar Primero esas piezas Esto de aquí Y luego voy a mochar Esto de aquí también Los excesos Estos que quedaron De aquí con la pulidora Que es donde pegan El intercooler Y luego ya Ya que la esté Ya que la esté montando Y todo Pues ya les Ya les digo Que tal Ya les digo Que tal quedó Y todo Pues ya quedó Puesta elip Ya lo corté Ya estuve cortando De hecho aprovechó Para rebajar Por atrás Por atrás De la fascia Porque pega En el intercooler Y hace que la fascia Se meta un poquito Entonces lo estuve Rebajando con la pulidora Ya quedó elip Ya nada más voy a Limpiarlo Para darle una pintadilla Miren Aquí ya Ya quedó De hecho Si pueden ver También aquí ya quedó Al ras De la De la fascia Igual de este lado Viene 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 Y También aquí ya quedó Al ras Entonces Así va Nomás que ahorita Pues se ve todo opaco Ahorita le voy a dar Una pintada Para que quede bien Y luego llevamos Y montamos La La fascia Entonces Pues se va poco a poco Ya esperemos Que quede Perrón Y conseguir otra Nos queda conseguir La La de Crayler La que va aquí arriba La parrillita Entonces ahorita Ya que Ya que la tenga pintada Y ya que la vaya a montar Les grabo Para que van Como quedó ya Ya montada Como va a dar Un cambio radical El carro Y luego ya Para ir a Darle un lavadón Porque está Todavía una de tierra Amigos pues ya Amigos pues ya Quedó pintada Lo que es elip Ya quedó instalado Bueno pues a la fascia Verdad Ahora vamos a instalarlo Al neón Ya quedó así Brilloso Como me gusta Ya nada más falta Que vayamos a instalarlo Al 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 neón Para ver que tal queda Que tal se ve Y Ponerle Y vamos a ponerle También un medallón Que me regaló Mi amigo Daniel Que tiene un serrete rojo Con Big Turbo Me regaló un medallón Que va atrás En el En el vidrio de atrás Ese también Solo vamos a instalar ahorita Ya compré De hecho sin doble cara Para apogarlo también Y Pues vamos a ver Que tal queda Porque si va a quedar Va a dar un cambiazo La vela Y darle una limpiada No es que está haciendo Un chingo de aire Y pues nada Que ahora Si lo lavo ahorita Lo se va a llenar de tierra Así que pues de perdida Vamos a ver Que tal queda Enfrente La fascia Y el ipcon En el carro Ya no va a hablar A mi esposa Para que me Que me ayude A ponerlo Y ya Ahí se los muestro Ya que lo tenga instalado Amigos Pues ya le acabo De terminar De poner la fascia Y quedó Perrísima Tengo con la cinta Doble carga Que le vamos a pegar El medallón Que les decía Quedó bien chingón Vamos a Para que lo vean Quien dice que no se podía quedar Que no se podía instalar Uno de De SRT4 En En un En un neón normal En una fascia normal Y pues si ustedes quieren hacerlo Pues ya más o menos Tienen una idea De cómo está el rollo Miren A ver si deja la La luz Así queda Así quedó Así se ve A mi me gustó mucho Cómo quedó La verdad Aquí así Donde ya le pega La sombra Se ve todavía más Mucho mejor A mi me gustó mucho Cómo Cómo quedó La verdad Mucho Mucho Me gustó Cómo quedó Le da una vista Diferente También lo acomodo El intercooler Porque estaba Estaba todo chueco Ya nada más Los niebleros Y su fascia Digo Su parrilla Así fue Cómo Cómo quedó Qué tal les parece El Ip Caminari Y Quiminari O algo así se llama Ahí se los voy a apuntar De tomos en el título Porque no sé en realidad Cómo Cuál es su nombre Real Y el medallón Que le vamos a poner Es esta que está acá Aquí lo tengo Vamos ahorita Le voy a poner La cinta de Doble cara Que está bien cara Y luego para pegarlo Aquí así Para pegarlo aquí así A ver qué tal No necesito que vengan Ahorita me ayuden Y luego ya Para que quede bien Y aquí así pues Quedó al ras De la fascia Le dio mucha vista Le va a dar mucha vista La verdad Pues no se ve mal La verdad es que no se ve mal Y ahora sí Ya le puse el medallón Pues así Yo escuché lo que le dicen Es este güey Este me lo regaló Un camarada Dani Para que le diera otra vista Al carro también A lo mejor es poca Pero Pues es algo Aquí así Es que en persona Como que en la cámara El sol hace que se pierda Pero aquí sí se ve Sí se mira bien De hecho tiene la misma forma Que la PBO Que le da esa vista Miren aquí Aquí ya queda Aquí está sucio El carro aparte Aquí ya queda Ya queda el medallón Y Junto con su lit Yo creo que ahorita Lo voy a dar una pasada De agua con agua En el autolavado Así para que quede bien Y lo voy a Que resalte padre Ahorita ya hay más sombra Entonces Así fue como quedó Aquí así Miren Derechito El intercooler Y todo Y ya quedó Chingón Y se ve bien No pues ya quedó Como ya vieron Ya quedó el carro Ya instalado Ya se le instaló el IP Y se le instaló el medallón Ya yo creo que Pues sí batalló un poco Porque como vieron No quedaba bien De los lados Porque estaba más grande Porque está hecho Ese lit Está hecho para la fase El SRT No está hecho Para ese tipo de fase Pero pues como vieron Lo puse con los tornillos Y pues tuve que cortar Un poco del medio Y de los lados Para que quedara bien Y quedara el ras Y la verdad A mí me gustó mucho Como quedó La verdad Se ve muy bien Ya nomás que le hemos Dado una buena lavada Al carro Pues va a lucir un poco mejor Pero Pues ya vieron Que sí se puede poner Este lit Ya si ustedes Si quieren animar Y no poner el que ponen todos O la mayoría Que es el de Honda Ya se pueden animar A ponerlo a ese Y como ven Pues le queda Del 2000 Hasta el del 2002 Que es esa fase O hasta el del 2005 Pero pues originalmente Está hecho para el del SRT Como les decía Y ya vieron también Que le pusimos el medallón En el vidrio de atrás Que también es un Ya me lo regalaron Es algo sencillo Pero pues al final de cuentas Es algo que le da Un poco más de vista Al carro Ya en estos días Voy a estar sacando Otros videos Porque aquí tengo Ya compré Otras cosas para el carro Para que vayan viendo Como va avanzando Y todo Y como va agarrando Una mejor vista Lo que es el carro Entonces pues hasta aquí Voy a dejar el video Y pues gracias Por seguir viéndome Por suscribirse Por darle like Por compartir Y pues ya saben Que aquí su compa Woody pues Si tienen ustedes Alguna duda Y pues yo Si yo tengo la capacidad Y sé del problema Y si los puedo ayudar A resolverlo Pues ya saben Que me pueden mandar Monseca a mi página Tanto aquí en YouTube Como en mi página de Facebook Salen Nos vemos hasta el siguiente video Y bye Gracias